¿Quién es Cranio Durado? Un villano que tiene la manía de robar cualquier cosa de valor posible, perteneciendo a un posible futuro del universo 616, donde la hija de Luke, Keish y Jessica Jones, era la nueva Capitana América, teniendo una ligera inclinación a vestirse como lo hacían en la época de los piratas y saqueo en los océanos y mares. Tristemente, este villano no parece ser lo suficientemente listo, y a pesar de lograr proezas como viajar al pasado al universo 616 y hacerse de objetos como una máquina del tiempo de Doctor Doom, su locura de grandeza suele ser aquella que estropea sus planes, como cuando creó un robot de oro para vencer a algunos héroes que trataron de detenerlo y máquina de guerra logró destrozar aquel traje, porque el oro es un metal muy blando. Vaya dato, ¿no crees?